Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como es mi cumpleaños, vamos a estar hablando de, bueno, como yo conocí la serie Miraculous Ladybug. Así que vamos a comenzar con este nuevo video. 2016 al 2017 Bueno, yo conocí la serie Miraculous cuando estaba justamente en el diaturs de la temporada 1 a la temporada 2. A mí no me tocó nada de desveladas o así, porque yo ya cuando conocí la serie, bueno, mi hermana me la mostró, pues yo la empecé a ver en Disney Channel y ya estaban prácticamente todos los episodios de la temporada 1 doblados al español latino. O sea que yo ya había visto, o sea que sí, no me tocó nada de desveladas o estreno de la serie, sino que, pues bueno, yo ya los estaba viendo en español latino toda la temporada 1. Y, pues bueno, pues al principio no me gustaba, parecía un poco aburrida, no me parecía tan interesante. Pero después la fui viendo y, pues, me empezó a gustar y así sucesivamente, así como lo estoy haciendo con la serie God's Force. Pero sí, con tal es que la fui conociendo y así sucesivamente, también la vi en la temporada, en 2017. Y, pues bueno, la empecé a ver mejor también cuando estaba en Netflix, solo la temporada 1. Y, pues bueno, porque no tenía anuncios o así, así que me gustaba mucho más. O sea, cada vez me empezó a gustar más y me empezó a parecer más entretenida. Y, pues bueno, también trataba de buscar la temporada número 2, pero siempre aparecían los videos así como fandoms o, bueno, editados así, de la temporada 2. Así que, pues bueno, pues bueno, ya no estaba viendo tanto la serie. Ya no la estaba como, digamos, buscando o observándola tanto. O, pues bueno, ya había perdido el gusto porque empezaba, ah, bueno, ya no va a tener otra temporada. Pensé que ya la 1, pensé que esa iba a ser la última, la 1. 2018. Este año, al ver que la temporada 2, por el momento, no estaba, no había sido emitida, bueno, pues a inicios de este año y a finales de 2017, yo había dejado el Miraculous, ya no buscaba la temporada 2. Pero, pues un día, vi ahí que mi hermana, que estaba viendo la temporada 2, yo dije, ay, nuevos episodios de Miraculous. Y ella me dijo, sí, son nuevos episodios desde hace mucho. Y yo, ay, me empecé a buscar. Y iban en el capítulo Búho Negro, que en ese entonces era el número 8 que habían emitido. O sea, me había perdido el capítulo coleccionista, Prime Queen, así de la temporada número 2. Pero había visto Búho Negro y, pues bueno, me dio tiempo a ver todos esos. Y justo Sam, iban a estrenar el capítulo número 9, Glaciador 2. Bueno, en ese entonces era Glaciador. Pero bueno, contarles que le iban a estrenar y yo, ah, ok. Y ya de ahí me empecé, me volví a acostumbrar con la serie. Volví a ver los episodios. Así sucesivamente todo ese año. También, pues, los momentos así como impactantes, como en ese entonces, en especial el Día de los Héroes. O también la Batalla de las Reinas. También los análisis de los canales de Miraculous en ese entonces. Las cuentas de YouTube. Que, bueno, pues ahora ya no hay muchas de Miraculous. Así que suban los capítulos porque ya es más en Instagram o en Twitch o en Facebook. Pero en ese entonces sí era más en YouTube. Entonces, pues bueno, por ahí era más fácil de ver. Obviamente cada temporada cuando tiene su apogeo o su momento así como cuando está en su momento de transmisión. O sea, cuando lo transmiten, obviamente se encuentra más fácil. Pero pues, ahora ya no. Por ejemplo, ahora buscar la temporada número 1 es más difícil acá en redes sociales. Pero bueno, con tal vez que en ese entonces había regresado a ver la serie. Y, pues bueno, me parecía súper interesante ahora con esa nueva trama. O con más villanos y más cosas. Más secretos. 2019. Bueno, pues en el año 2019 ya está. No me había despegado de la serie. Todavía estábamos viendo en ese entonces la temporada número 3 que justo salió. Pero no tuvimos antojiatos entre la 2 y la 3. Entonces, pues no me despegué de la serie. Estábamos viendo los capítulos de la tercera temporada. Los capítulos impactantes como Cat Black, Ladybug, Félix, Festín, Oblivio. Que esos eran prácticamente o son los mejores capítulos de la temporada número 3. Así que, pues bueno. Bueno, no estuve como tan desconectado así de la serie. Lo cual eso, pues bueno. La temporada 3 para mí es una de las mejores. Aunque ahora mucha gente no le gusta. Entonces, porque sabiendo que en su momento fue a todo el mundo le gustaba. Y hasta le parecía que era mejor que la anterior. O sea, Miraculous cada vez mejora sus temporadas. Lo cual, pues bueno. En ese entonces y al inicio de la 4 me parecía que la tercera temporada era mucho mejor. Perdón por el leico, no sé qué pasa. Pero bueno, con todas las que pensé que la temporada 3 a inicios de la 4 era mucho mejor. Pero pues bueno, con todas las que ahora vamos con el 2020 y 2021. 2020 y 2021. Bueno, pues obviamente en el 2020 con la pandemia y todo eso. Miraculous tuvo uno de los hiatus más grandes que ha tenido. Y pues bueno, era el hiatus de la temporada número 3 a la número 4. La temporada número 4 vino a estrenarse en el 2021. O sea, tuvimos un año y algo sin capítulos. Entonces, en ese entonces, en el 2020 me desconecté un poco de la serie. Así. Y pues bueno, ya no la veía tanto. A excepción de cuando pasaron el especial de Nueva York. Que fue por ahí en septiembre, octubre y noviembre a finales de 2020. Contra lo que yo me había desconectado mucho de la serie. Había tenido un buen tiempo que no la veía y toda la situación. Pero pues bueno, ya la había vuelto a ver. El especial de Nueva York lo vi como 40 veces. También cuando salió en Latino en Disney Plus en USA. Que estaba leído también mucho antes. Y pues bueno, con el estreno de la temporada número 4. Con sus nuevos episodios que fue allá hasta marzo. Y también con el especial de Shanghái. Que pues fue en febrero, marzo, abril. Bueno, con tres que por allá. Así que bueno, pues aunque me desconecté también un tiempito de la serie. Después del especial de Nueva York. Hasta el estreno de la temporada número 4. Pues seguí viéndolo. Así que no estuve como tan perdido en la serie. O sea, seguía viendo los capítulos de Miraculous. Pero sí, también tuve un tiempo que dejé de verlos. No tanto como en la temporada número 1 y 2. Pero bueno, dejé de verlos así. Y pues bueno, también me pareció súper bacán. Los capítulos impactantes como tipo Strike Bad. O también en el especial de Nueva York. Porque el especial de Nueva York estuvo bueno. Y pues bueno, ahora vamos con el 2022. 2022. Bueno, este año también ha tenido muchas montañas rusías de emociones. Como por ejemplo, y nunca se me va a olvidar el 9 de febrero. El día que revelaron que Idren era un sentimonstruo. O bueno, medio confirmaron. Y pues bueno, ese de 2022 también todavía falta para acabarse. Pero ha estado bien con el estreno de la temporada número 5. Los últimos capítulos de la temporada número 4. Nuevas noticias, spoilers. Lastimosamente también la revelación de la Biblia. Pero con tal es que hemos tenido varias cosas en Miraculous. Hemos visto muchas cosas en Miraculous. Y todo lo que falta por ver. Porque todavía faltan más temporadas. Pero sí. También en el 2021 y en el 2022 la creación del canal. Que por cierto ya vamos para 600 seguidores. Mucho. Sabiendo que vamos apenas en un año. Y muy bacano que tengamos tantos seguidores. Pero sí. Eso es todo lo que me ha pasado. Hemos visto Miraculous crecer. Como es la evolución de los personajes. Que por cierto voy a estar haciendo más videos de evoluciones de personajes. Pero bueno chicos. No siento más. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse en el canal. Denle like a los videos. Y comenten. No siento más. Bueno. Yo me voy. Así que bueno. Bye.